El intendente, al ver cómo se iba proyectando la obra, al tiempo que iba, dijo, listo, ya está terminada, la ponemos en la foto, apretá el botoncito verde, pero no vino acá, eh. No vino, por eso, ahora si querés, cortamos, vamos a cortar la cinta, Fede. Nosotros, inauguramos nosotros, esto es el asfalto de la calle Rondó, señores. Terminado 100% la obra. Revisando la página que el intendente presentó ayer, me encuentro con que la obra de Rondó, al 1800, dice, asfaltada en un 100%, y, oh casualidad, lo que menos vemos acá es asfalto. Hay mucho barro, agua de cloacas, pozos, la obra que está de fondo hace seis meses está frenada, recién hoy, gracias a las cámaras, se están moviendo las máquinas para trabajar, digamos. Lo que llama la atención es que en esa página de internet dice, obra finalizada. Obra finalizada en un 100%, y bueno, no, no sé dónde fue la plata. No está pasando eso. No sé dónde fue la plata. ¿Acá les han dicho que va a venir el asfalto? Sí, supuestamente en una página que también salió en el diario y todo, salió que esta cuadra iba a ser la asfaltada. Bueno, puede ser asfaltada dentro de unos meses. Meses, yo te diría años, porque al tranco que va la obra, y cómo es acá la zona, porque ya desde el vamos nos habían dicho que acá tiene que llevar hormigón elaborado. ¿Por qué? Porque es muy blando acá, está la asnapa muy cerca. Entonces nos va a andar algo rápido acá. Y al tranco que va, te imaginás que hace seis meses que están en una cuadra, para fin de año, contentos y pasa esto acá. Acá tengo el fratacho, mirá, yo para agarrar y terminar de fratacharla, porque no se ha terminado, no sé dónde está. Pozos peligrosos. Pero terrible, hay a mitad de cuadra, en frente de mi casa, hay una tapa de cloacas, o sea, de la línea de desagües cloacales, y se ha perforado al costado. Le tuvimos que poner una cubierta y un palo, para que no se vaya acá de gente, porque acá siempre esperan, corremos atrás de la pelota, vamos siempre atrás. Esperan que se caiga alguien, un chico, un grande. ¿Qué le pasó, producto de la obra? Sí, producto de las calles malas, me caí, me quebré el dedo, tengo un clavo y el yeso. Hace un mes estoy así, así que todo consecuencia de la calle que está mal. Y aparte, si fuera que el asfalto está listo, bueno, bárbaro, hicieron algo, pero no hay nada. ¡Gracias! ¡Gracias!